Vanessa López habla sobre la muestra de carreras de la UNC y adelante el contenido de los micros con las propuestas académicas que se pueden estudiar en fila. La muestra de carreras se llevó a cabo en el contexto de las acciones que se realizaron en defensa de la educación pública. En el caso de la Facultad de Filosofía estamos en un momento de toma de facultad, igual que psicología y otras otras facultades pero sin embargo bueno pudimos llevar a cabo digamos la muestra de carreras que se realizó no en el espacio del pabellón argentina sino en otro espacio que habilitó el rectorado. Participó en la muestra de carreras, participó el centro de estudiantes, algunos estudiantes voluntarios, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en colaboración con Secretaría Académica también. Cabe destacar que la muestra de carreras se realizó en un contexto en donde a nivel nacional digamos las universidades públicas estaban desarrollando una serie de acciones en defensa, en lucha y en defensa de la educación pública. En el caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades se llevaron a cabo en esta instancia digamos clases públicas, manifestaciones en las vías públicas etcétera y esto pero sin embargo digamos como nos parecía muy importante llevar a cabo la muestra de carreras porque tiene que ver con este mostrar lo que hace la Facultad en este caso digamos a la sociedad en general y a la comunidad la llevamos a cabo en este contexto pero bueno esto implicó un gran esfuerzo. Las preinscripciones para las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades se realizan durante el mes de noviembre, se hacen de manera virtual y las inscripciones definitivas se hacen durante el mes de diciembre. Los cursillos de nivelación inician durante el mes de febrero. Va a haber una jornada de puertas abiertas en donde los distintos coordinadores responsables de los cursos de nivelación de las carreras de filosofía tienen un encuentro con los estudiantes ingresantes para trabajar en torno a los perfiles profesionales de las carreras, los contenidos que se trabajan, entre otras cuestiones también y además también hay un inicio de de socialización en el marco del ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La Facultad de Filosofía y Humanidades cuenta con una oferta académica muy amplia que va desde la carrera de Historia, de Filosofía, Letras, Letras Clásicas y Modernas, Ciencias de la Educación, Geografía, Archivología, Bibliotecología y Antropología. Algunas de ellas tienen profesorados y licenciaturas, otras solo tienen licenciaturas y en el caso de Archivología, Letras y Bibliotecología tienen Tecnicaturas, Profesorados y Licenciaturas. En los próximos programas vamos a presentar unos micros que tienen que ver con videos institucionales que realizó la Facultad, realizado por recientes egresados y estudiantes, en la que cuentan el perfil profesional de cada una de las carreras que tiene que ver con la oferta académica. Los archivos existieron desde los comienzos de la escritura, pero la ciencia que los estudia es más moderna. Aunque no contamos con una fecha exacta de origen, la Archivología como ciencia aparece a mediados del siglo XIX. Primero fue una disciplina empírica para el arreglo de los archivos y después se evolucionó hasta configurarse como ciencia. Los archivos tienen una doble dimensión informativa, jurídico-administrativa y cultural. Reúnen, organizan y conservan los documentos de las instituciones. Quienes estudiamos Archivología analizamos las organizaciones públicas y privadas, los procedimientos administrativos y los documentos que ellas generan. Lo hacemos para organizar el servicio y brindar la información que contienen los documentos. Doroteca Y 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 Gracias por ver el video.